Hoy tiembla mi voz, la primavera ya no tiene ese color que despertaba esa sonrisa entre los dos, ya no confío en lo que hoy tengo no tienen pasión, esa mirada que me hecha sin amor soy una persona y también tengo corazón, dime mi vida porque mata esto mi vida no tiene sol, mi melodía cambió, ya nota mi corazón que no está conmigo